Muy buena gente, no sé en qué año estamos, ¿en qué año estamos? Estamos en el 2023, ¿no? Porque menudo flashback que estoy teniendo de cuando yo era un chamaquito del año 2005 jugando la demo de Resident Evil 5, el original. Aún recuerdo, estaba ahí en una tienda, estaba en el GameStop, probándolo en la GameCube de la tienda, la demo de Resident Evil 4, y yo encantadísima y flipando en colores. Y ahora, en 2023, estamos aquí otra vez jugando la demo de Resident Evil 4. Está pasando aquí, pasando aquí gente. Así que bueno, estarán preguntándose por qué tan tarde, por qué estamos aquí tan tarde, porque justo íbamos a probar la demo a las 12 y pico cuando salió, y adivinen qué. Se cortó la luz, se cortó la luz en toda mi calle. En toda la puta calle. Estamos aquí todos en directo, tan emocionados. Vamos a probar la demo que llevamos una semana esperando. ¿Y qué pasó? En cuanto le doy play, adiós al directo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Son ahora mismo las 3.48 de la mañana, bro. Estaba a punto de quedarme dormido y de pronto, toda la casa se enciende. Así, toda la casa, haciendo el sonido, todas las luces de mi cuarto y nada, a jugar, ya que estamos. Así que eso, hagan caso aquí al chat, al buen chat de Twitch. Hagan esas cositas que les gusta el algoritmo. Den like, suscríbanse, compartan. Y juguemos. Ahora mismo debo ser la única persona con PC, fan de Resident Evil, que todavía no ha jugado la demo. Por culpa del apagón. Así que bueno, veamos. Empecemos. Interesante. La ciudad de Raccoon fue desplazada gracias a las biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera lo he conseguido, pero demasiados otros. No fueron tan suerte. Fue pedido, después, de un programa de gobierno secreto. No que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, las que me mataron. Pero al menos me mantengo la mente de todo. Si me pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. No hay nada. Tiene que ser. Digo yo que esto es una cinemática recortada, que en el juego será más larga. Pueblo de Europa. De Europa. Me gusta que digas de Europa, porque ya te digo yo que ese sitio de España no es. Es un sitio de Europa. Mexi Spain. La chaqueta. Oye, se ve bonito esto, ¿eh? Se ve bonito, ¿eh? Qué desastre, man. Tan como mi cuarto esto. Oye, es una pena que no puedas. Bueno, igual sí se puede. Jugar lejos metero con la chaqueta. Esta es la chaqueta. Esta es stylish. Uh. Bonito, ¿eh? Mira el pelo. En ciertos puntos no puedes apuntar. Buah, pero eso ya es típico de estos juegos modernos, amigos. Franquito jugando a la chainsaw demo. Vamos, Franquito. A ver. Uy. Vamos a apreciar aquí cada detalle, ¿eh? Dicen que la demo es cortita. Yo voy a apreciar los detalles. Hubo apagón. L3 o R1 me gusta. Me gusta que R1 sea correr porque... L3 para correr siempre se me hace incómodo. Ahí está el perro. Antes que nada quiero ver al perrito. Ah, no. Eso es más adelante. De asegurarme de que estoy vivo. No puedo sacar la pipa. Para disparar a los cuervos. Claro. Ahora entiendo lo de Frank. ¿Cómo se hace el parry? Creo que era solo presionando L1. Quiero que ahora me lo van a decir. Ahora me lo van a decir. Pero qué grandes son los cuervos. Mira eso. ¿Qué tal son enormes? Bueno, pues L1 será posible. Vale. Mientras caminas no puedes... Girar la cámara. Solo así. Ok. No te lo dice la meme. Es mi buggy. L1 con enemigos armados. Como así. Oye, no veo las stats. ¿Por qué no me salen las stats? Ah, claro. El rival lo debo tener descanetado. Porque por el apagón. El sigilo. Mierda, qué ganas que me diga. Lárgate, cabrón. O a ver qué frase dice. Vete a tomar por culo. Pondrá el texto de... No es un zombie. Eh, cortaron el camino. ¿El camión? No, que cuiden la calle. Fue una avería. Ya llamamos al casero y le dijimos. Oye, que está la calle entera sin luz. Luego llamaron y después no las fijaron. Sí, que es una avería o algo así. Así que espérense un rato. Un buen rato por lo que va. Pantalla de carga, por supuesto. Esto... No sé por qué me dio vibra de... De R7 ahora. Uh, saca foto. Ese es el perfil del día. ¿Qué le da más algo? Mira. Esto es estilo Blair Witch. Se acerca el juicio. Ok. Ya. Yo estaba pensando en plan... Mierda. Lo de Twitch. ¿Qué estarán pensando ahora mismo? Que me explotó el PC. O que hice una especie de rage pit. Absurdo. Hasta el fin. Viviremos contigo. No temeremos. Ok. Están con unas consignas ahí. Excuse me, sir. ¿Eh? Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. Mira, la orden de Spanish. ¿Eh? 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 Sin vaina. Eres un poco mal educado. De Leon. Mario Fernández Castaño. F. F por el poli. Ah, mira, mira acá. Ahí estoy dentro del barrio de la cinemática. Oh. Oh my God. Lo dejó doblado. Ni bola le dio a Leon. Eso es lo que digo yo. Lo ignoró por completo. Oye, necesitas una orden judicial, ¿no? Para entrar a mi casa. Así como así. Ah, como ya no está en USA. Ya se cree que puede ser lo que le dé la gana. A ver el poli. Ese tiene que ser la cara de... Cuerpo Nacional de Policía. Mario Fernández Castaño. Mario Castañeda. Ese tiene que ser alguien del equipo, ¿no? El Mario este. A ver. Buah. Uuuh. Nah, man. Extraño el láser. El láser era mil veces mejor que esto. Lo siento. Dejen like. Se opinan igual. Entiendo que ya no esté el láser. Porque ahora te pueden mover. Y sería un poco incómodo. Y ya saben lo que yo opino de poder moverte. Mientras apuntas en ese nivel. ¿Cómo quieres que lo ponga? Si no está... Ya sabes. ¡ベen! ¡Bien! 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 Yo prefiero pesado. ¡ معние! ¡Bien! 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 como hacemos el giro rápido de ok nadie no pregunté nada no me gusta que hayan quitado esa cinemática pero que le hayan cambiado en plan solamente salía yo quería que diga algo que carajo estás haciendo aquí se ve bien en mi monitore me tengo que comprar un monitor 4k en serios nuestros días cuando cuesta un monitor 4k este que 1080 me costó 200 y pico capa de la casa menos mal que el juego me dice estas cosas sino no sé qué haría me quedaría aquí en plan mirando a la pared y preguntándole al chat que hacer que fue eso mierda no 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 Oh, mira el inventario Solo cuatro balas, ¿en serio? Ya tenemos la primera frase corregida Bien Puedes correr, pero no te puedes esconder Solo falta escuchar, ya es hora de aplastar ¡Epa! El buen sigilo Vale Vale ¿Volverá el bug de la striker? Una pregunta Oye, no están soltando nada Sí, sí, parry, parry, ya sé Es que no sabía que el mami iba a salir Y el parry solo se hace a golpes, no a los agarres Si viene un agarmen, poco puede hacer No, no, no hay Un desfile No, noâm No, no, no no Me voy a matar el de la chanzo, ya lo estoy viendo. Es que el cuchillo no me va a atorrar para siempre. Esta buena Handicap, esta buena. Deja a Nambi saltar por la ventana. Dale, salta tú también. Dale, salta. No entiendo... ¿Qué? No puedo volver a pelear otra vez. No... ¡Ay, Dios! No comment, bro. No comment. Y a saber cuántas veces vamos a ver estas cosas en el juego completo. ¿Y los de ahí dónde están? ¿Los de ahí dónde están? No entiendo este ritmo, la verdad. No entiendo nada. Mierda. Estoy empeñado en... No, no. Vuelve el sistema de la pólvora. No. No. No, que no puedo guardar. El grafter de la pólvora. Aún... Aún no han aprendido que a nadie le gusta eso. A nadie. Desde el 7 con eso. Puto, recibo el 7. Cuervo. Sobretodo. Tsk. 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 por ahí. A los españoles. Oh, no. Mira, pesetas. Preguntaba si iban a volver las pesetas. Ahí tienes. ¿Cómo iban a ser euros? Claro que iban a ser pesetas. Bro. Bro, putearon al perrito. No me puedo creer. Se siente como justicia a Naiko, la verdad. Justicia por nuestra gente, por nuestros antepasados, ¿a que sí? Es broma. Es broma, chat. Es broma. Fue camión. Sí, sí, sí. Ahora estos españoles van a saber lo que se siente. Que un extranjero venga a aniquilarles. Sí, se ha encargado el juego. Es un chiste hacerles el parry. Madre mía. Puta madre. Ya empezamos. Yo diría que está más fácil el parry que el esquive del Resident Evil 3 Remake. Me atrevería a decirlo. Lo que pasa es que vas a abusar del parry. Por eso es que vieron, por eso es que lo hicieron esto, que se desgaste. Porque claro, vas a estar parriando, parriando, parriando. Y cuando llegue el tipo de la motosierra, te vas a joder. Por eso lo pusieron así, oh my god. Para no espanearlo, sí. No, el parry de Wallon era todo lo contrario, era una maldísima mierda. Que no sirve para nada. Son como los dos extremos. ¿Qué le pasó a la torre? Está toda dañada ahora. Pregunta, chat. Si el cuchillo está desgastado, ¿puedo seguir haciendo desvíos o no? Dios, creo que sí. Pero a ver, es lo mismo. Si uso el sigilo con el cuchillo desgastado, ¿va a servir o no? Sigue haciendo parry hasta que se rompe. Digo yo que con el mercader lo podrás mejorar. Me refiero a que cada vez dure más. ¿Por qué dice puedes correr? ¿Ya me vio o qué? O a lo random le vas diciendo a la gente, puedes correr, pero no te puedes esconder. Y esto es con Asli. Línea roja. Me queda nada, me quedan dos usos del cuchillo. Se siente rarísimo esto. O sea, aquí ya me habrían visto. En el original creo que ya a estas alturas me habrían visto. Te encontraré, pero ni siquiera me estás buscando. Bueno, se denme. Buenas, Campayo. Chat, explíquenle a Campayo la situación. No, 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 no. Explíquenle a Campayo lo que pasó. Mientras exploro aquí el terreno. Las casetas. Los grandes tiros, ¿verdad? No, 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 no... Sobrevive el enfrentamiento. Odio el gaming moderno en serio. No me lo odio. Ok, sin cuchillo. Les gusta repetir el letras de este imbécil en esta versión, eh. ¡Para mí! Mucho barrio por lo que veo, ¿no? Perdiste un save contra la muestra, ¿sierra? Sí, la verdad es que sí. ¡Primer plano! Es que ahí es donde debería aparecer por primera vez. Sí, es que debole, madre mía. Y lo de empujarla... ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Bueno... si se dieron cuenta, no paré de darle al botón de start, ¿por qué? porque estoy acostumbrado a darle a start para entrar en el inventario como en el pudo original, mierda voy a tardar no se me acostumbranme a eso vale recursos, ¿qué será? más crafteo, ¿no? otra granada, otra granadita hola mira como apunta esa pistola a los gangsters, acabo de dar cuenta, apunta a los gangsters ¿por qué? mira como apunta a los gangsters la han puesto las piernas como en el maldito 2 no puede ser no puede ser no puede ser sí, entiendo, 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 gracias la granada que voy a usar para el puto motosierro te lo avisé, te avisé voy a estar dándole pausa todo el rato acabo de jugar recibo plato no hace poco y para entrar al inventario es con pausa ¿en serio? ¿en serio? como odio los reimaginados como los frutos odio ¿por qué? ¿por qué? solo por ser distinto madre mía 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 No, eso fue falso. Eso fue tremenda falsedad. ¡Papete, pita, pita! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¿Me feeling this? ¡Muérete ya! No puedo apuntar. Oh, no. A Lord Sadler Todopoderoso. ¡Joder, el cable! ¡Coño! ¿Qué pasa? Va a salir todo mal hoy. O sea, ellos mismos lo dijeron en la entrevista. No queríamos hacer el remake de Recivo 4 porque Recivo 4 original ya es perfecto. Ya es sobre maestra, ya es Masterpiece. Y estoy de acuerdo con ellos, es como... Para estas es un remake. Para que sea... Peor que el original. Hablo solamente de la primera pantalla, eh. No estoy hablando del juego entero. A lo mejor el juego entero ya cuando lo juguemos... O sea, está super a las expectativas, pero es que no me gustan nada estos cambios de gameplay. No tiene... no tiene lógica para mí. Esto del parry es... Lamentable. No me convence nada. Vamos a dar una segunda... una segunda vuelta. Seguro 30. Sí, argumento. Y argumento reimaginado. Pero este no solamente es el argumento. Subo a la torre... Y se cae. Jeje. He reimaginado. Como los jugadores originales ya saben que pueden subir a la torre. Hagamos que puedan subir y se rompa. ¡Oh! ¡Altos diseñadores! ¡Uh! ¡Qué genios somos! ¡Juego nuevo! ¡Dame 70 pavos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Porque de verdad es que no... Yo no entiendo esta filosofía de ese remix. Donde... Arreglan las cosas que no están rotas. ¿Cuál era el problema del cuchillo infinito? Yo no entiendo. ¿Qué es esto de que ahora se rompe? Un puto juego de acción Yo todavía no lo he comprado, ¿eh? Es que estoy teniendo dudas ahora, ¿eh? Menos mal que no me lo precompré Menos mal que fuera la demo Porque esto no me gusta nada Madre mía Todo lo que me encantaba de lo original, aquí Está en otro sitio No entiendo, no entiendo a Capcom La filosofía de Capcom con estos reimaginados No me gusta ni uno Ya pensarías que por estadística Algo de alguno de ellos me tendría que gustar Que gustar, pero no, no, no Yo no lo tenía tan claro Estaba claro, pero no, no, no Yo no tenía nada claro hasta que lo juegue De momento en esta demo no he visto ni una cosa que me haga decir Oh, qué bien que hayan añadido eso Oh, oh, qué bien Que hayan cambiado eso Que nada, 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 nada Ni una cosa Imagínate ya juguentero Oh, me puedo agachar, genial Oh, parries Lo odio Es verdad que se te rompe el cuchillo Y así no estás abusando del parry Pero igual Es como que no me pongan la tentación del parry Si encima no dura una mierda ¿Por qué no poner el sistema del 2? Que tienes varios cuchillos encima Y que se van rompiendo Si los controles tanques Nada, yo lo Lo noto igual, la verdad Se mueve lento El Leon Otra vez me acuerdo Pierna de acero El pierna de acero ¿Estará programado para que no le pueda hacer patada ahí o qué? Es verdad que en el original ya había algún enemigo que había que darle como 4 o 5 en la pierna Antes de que inque la rodilla Pero creo que eso era en el castilla más adelante Yo diría que así, o sea Se sentía como dispararle a los zombies del Resident Evil 2 Te lo juro El reimaginado Tiene pinta de que me tiene que atacar, sí o sí No, puedo ir Puedo ir Puedo correr hacia atrás Pero es que Se juro que pensé que se iba a arrodillar Pero no Manda huevos Que un juego que es un puto pasillo entero Te estén diciendo los objetivos en pantalla Dejen de pensar en los putos casuals y los normies, por favor Desarrolladoras Dejen de pensar en casuals y normies A la hora de hacer sus juegos Están arruinando el gaming Dejen de tentar estar un corte ¿Cómo? ¿Para qué está el sigil entonces? ¿En común me vio bien agachadito? Mierda, disculpa. Esa no es la mía. Todas veces es la mía del rampa. Mierda, retar. A ver. A ver. A ver. P-P-P-P-Por favor, no es la mía. Se lo pierda con el poli. Mira, mira, mira ese ray tracing. No he visto la lluvia, aquí no llueve. Casi que mejor, ¿no? El de aquí me vio antes, por ahí sentado. El motosierro está narfiado. Me pareció, porque viste como escapé de él en la torre. Es una original suerte haciendo esa maniobra. Aquí vamos. Déjame intentar esto otra vez. Me parecía el resto de Goyarrio. Aquí hay United. Aquí hay United, espérate. Pesetas. Hay mano por uno. Headshot. Headshot. En el original, ¿se acuerdan de lo que pasaba si venías aquí a hacer esto, no? Se quedan molotovs, correcto. Estoy esperando los molotovs. No. No. Uh oh. No. 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 Epa, ¿y este? la animación me muerde no me voy a dejar matar solo por ti en semana hay checkpoints vamos solo quería ver eso mira como pegan mira como pegan ahora se ponen a pelear se ponen a hacer CQC viste la vieja se pone a pelear como Mohamed Ali si, si flipa, flipa, flipa tiro, tiro grite id por detrás no dejéis que se escapi tiro tiro No hay airframes, eh Como dijo Budifacio, no hay airframes Y no se cagó el cuchillo, ya Sí, 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 me di cuenta Se desgastó un poco, creo ¿Dónde estaba la otra granada? Se me olvidó Mamarracho ¿Qué? ¿La cinemática es como que recetió a la vieja? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Como quieras? Hay mierda, se me olvidó que hay dos ahí Creo que no existe el buggy, creo que esa animación en este juego no va a existir ¡Caraco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo veo cambios innecesarios, la verdad No me gusta el parry, el sigilo, no ha servido para nada en esta pantalla, para nada, para nada en lo que se dice, para nada Tenemos que servir Matas a uno en sigilo y qué, y qué, el siguiente te va a ver Primeras impresiones Ya existe una versión de este juego perfecta, salió en el año 2005 Y es lo que dice muy fácil, dame las cinemáticas míticas Cuando sale el tipo ahí ¿Quién son estos chicos? Sale a lo random y el close up, el primer plano que le hacen a los ojos, es como tú dices, es de risa No de miedo Bueno, así es así Bro, no me esperaba que este iba a ser tan negativo, ¿eh? Yo pensé que iba a ser en plan, oh, bien Es una reimaginación Hace falta ver más Si no me gusta la primera pantalla del juego, imagínate el resto Bueno, pues nada Twitch Despídanse de la gente que está viendo esto en Youtube Y con el 24 de marzo Tengo que consultar, y muy bien, con una almohada Si comprar este juego, no, bro Si comprar este juego, o esperar O esperar al amigo O esperar al amigo mío, ¿sabes? Es que acá hay cosas, no sé Opino que hay cosas que Que si no están rotas No tienen por qué arreglarse ¿Quieres hacer una Una remasterización? La enésima remasterización Hazla como hicieron los de The Last of Us Pero esto De verdad que esto no A mí no me gusta Pero bueno, hablo de la demo, ¿eh? Hablo de la demo Y háganle caso a Naikoshon Descarguen R4 HD también También No sé, Frank Ya me dirás tú ¿Qué opinaste de esta demo? No sé El full game Le daré un chance al full game Igual está tremendo el full game Pero... No Se siente más como más pesado Este Lidon Se siente... Más como el de Resident Evil 2 reimaginado Y gente dirá Pues claro Es un survival horror No Es un juego de acción ¿Qué me pasa a mí? Me van a tomar Me van a llevar siempre a mí la contraria O sea, estoy Estoy condenado a que me lleven la contraria O sea, si yo pido que El F3 World 2 reimaginado Se mantenga como está Me critican Si pido que el R4 Se mantenga como acción Ahora eso también Ahora eso ya no vale Ahora lo... Ahora quieren que sea un survival horror Quieren que sea como el 2 Yo no entiendo esta fanbase Yo no entiendo esta comunidad De verdad Es que... Te tienes que reír Ehm... Yo iba a decir otra cosa Sí, se siente lento Y más como tosco El... El Leon y el control Prefería mucho más el láser Y estar quieto apuntando La patada también Se siente mucho más pesado Me gustaba más La que hacía estilo Chuck Norris En fin Que me gustaba más El original En todos los aspectos Como siempre Como siempre Cada vez que sale uno de estos reimaginados Es que es sin falta Y en dos años Y en dos años sacan reimaginados El R5 Y me tienes a mí aquí Defendiendo el R5 A pesar de que ese juego no me gusta Y en cuatro años Te sacan el puto remake De Resident Evil 6 Y estoy convencido Que hasta me pongo a defender el 6 Fíjate lo que te digo Estoy convencido Estoy convencido Que sale el remake De Resident Evil 6 Y me pongo a defender el 6 original Ese es el patrón de esta gente Vuelve Shindy Por Dios Vuelve ¿Por qué no podemos tener un remake Como el primero? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy como Mourinho ¿Por qué? En fin gente Vámonos a dormir ya Que ha sido una larga noche